Sí, yo voy a dejar el voto porque no voy a dejar de participar. Yo creo que es importante que lo hagamos a pesar de que estemos decepcionados de todo lo que ha pasado en el país, pero hay que seguir luchando y hay que seguir intentándolo. Ya nos acostumbramos a querer reclamarle a alguien, a querer reclamarle al gobierno por las cosas que están pasando. Entonces, si no participo, siento que no puedo opinar por lo que está pasando en el país. Así que creo que es conveniente que todos salgamos, aunque estemos decepcionados, pero la mayoría lo estamos.